listo, bueno, muchas gracias Buenas noches, buen provecho a todas, a todos quiero saludar a todas las mamás y generadas que están presentes a las que conozco y a las que no conozco también muchas felicidades en su día hace un rato las han aplaudido y yo le doy un aplauso de vuestra para todas ellas y parte de los caballeros queridos Día de la Madre para todos pero en especial, en especial para la dueña de esta casa que nos recibe siempre con los brazos abiertos María Rosa está por allá en el fondo, levantando el brazo feliz día para nuestra mamá, abuela y suegra tu fortaleza y entusiasmo para encarar la vida nos inspira siempre gracias por ser la guía de nuestra familia te amamos, feliz Día de la Madre te desean tus hijos, nietos, tu esposo y tu yerno felicidades María Rosa fuerte aplauso y por supuesto que vamos a disfrutar de este grupo maravilloso los del Sanitral de la Ciudad Capital aquí está José Topo el que dirige el conjunto así que bienvenido un aplauso grande, lo recibimos así buenas noches felices de compartir aquí en el Palador con todos ustedes vamos a echar con el agua como jueces que vienen soy nacido en los montes llevo en mil esperanzas soy viejo quebracho que nunca dobla su rama y cantó como los vientos al pasar por la rama y cantó en dulce a la mujer que me ama basta en03 a la mujer que me ama y cantó en dulce a la mujer que me ama a un saludo de la mujer que me ama y cantó en dulce a la mujer que me ama con el agua que me ama Llevo el pisante, me tira la chacarera Llevo el canto Mi alma es tranquilo, como el agua del río Que pasa de tanta ofrendura en sus hijos De pura luna grande, que es la guía de noche Puede ver la plata, la mucha firme de nombre ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién les estas arritas? ¡Nada del cielo nuevo! Tiempo de enero que va quemando mi sueño Si soy santiagueño Si todo es la tierra Llevo el pisante, me tira la chacarera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!